No somos nada, solo somos el amor Disfrutamos un poco la vida Siempre se va, antes que salga el sol Nos gusta vernos a escondidas Ya de noche, afuera llueve Esto no hay quien lo impida Me encanta siempre Cómo se mueve Y cómo esté atrevida Si se la traga Dices porque quiere No porque se lo pida Comparte sus poderes Miles de placeres Luego se va la huida Te cuento que somos amigos Pero de esos que les gusta hacer cosas Nos ponemos románticos y de vez en cuando Llenamos el cuarto de velas y rosas Afuera la noche lluviosa La casa es súper silenciosa Me gusta un poco curiosa Por eso es que me hace las poses lujosas No le habla a nadie de todo lo que hacemos Pero tiene un plan Si no te cubre Cuando nos vemos volvemos y lo hacemos Se me queda el recuerdo de cuando te tuve Y ya hace noche Afuera llueve Esto no hay quien lo impida Esto no hay quien lo impida Me encanta siempre Cómo se mueve Cómo se mueve Y cómo es de atrevida Si se la traga Si se la traga No es porque quiere No porque se lo pida Comparte sus poderes Miles de placeres Luego se va la huida En la calle nadie nos ha visto Y nunca nos dejamos de ver A chingar nos volvimos adictos Y pa chingar le que me tira el cel En la calle nadie nos ha visto Y nunca nos dejamos de ver A chingar nos volvimos adictos Y pa chingarle que me tira el cel Siempre me avisa si sale Pa' que la busque y la lleve pa'l chale No sé si ella es el buen camino Pero si es el malo El de arriba me pare Que nadie me pare Es que como ella no hay pales Pa' serte sincero No hay dos como ella Y como ella no hay quien me lo pare No somos nada Solo hacemos el amor Disfrutamos el momento Siempre se va Cuando sale el sol Nos gusta vernos a escondidas Música suave Para esta ocasión Afuera está lloviendo Y tú pidiéndome Y nos acomodemos Poco a poco perdemos el miedo Se me pone atrevida Me baja el cipel Porque quiere No porque se lo pida Y se la traga Porque quiere No porque se lo pida Onix El más duro Orlando Y no está loca El Gordo Gas El Gordo Gas Yes The Hitman Golden Arkham Dímelo Manuel Esto es la película La Buena Vida 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 La Buena Vida